¿Cómo es esta nota? ¿Viva la Pepa? Sí, claro. Tenemos en línea a Larisa Bernal, que es periodista de la radio ABC Cardinal. Así es, Larisa, ¿verdad? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Súper bien. Me alegro, me alegro mucho. Y contanos, ¿qué novedades tenés o qué confirmaciones sobre esto que parece ser la detención del abogado Chueco? Ahora, lo último que tenemos es que, bueno, estuvimos charlando con la fiscal del caso, Liliana Galeano, y nos informó que los miembros del hotel que lo encontraron prácticamente evitaron el suicidio de Jorge Chueco. Porque lo encontraron solo, estaba en el hotel y parece que estaba en el balcón. Ajá. Entonces fue allí que los miembros del hotel alertaron a los directivos y a la policía y lo reconocieron. Fue allí que personales del hotel lo reconocieron. En ocasión un poco del desaguisado que arma su intención de tirarse del balcón. Así mismo, eso fue lo que nos dijo ahora la fiscal a base de los datos que pudo recabar, porque siguen reunidos el ministro del Interior y también la gente del Interpol por el tema de la identificación, porque al momento de su aprehensión él no tenía documentos y refirió a otra identidad también. Claro, te iba a comentar sobre eso. Acá el trascendido es que no ha confirmado voluntariamente su identidad y que no había medios para hacerlo. Así mismo, él dijo llamarse Antonio Cubilla. Ese es el nombre que dio. Larisa, ¿hay algún trascendido acá en Buenos Aires que indica que el Ministerio del Interior paraguayo dio alguna confirmación y que avanzó sobre la idea de que a través de Interpol se iban a disponer las medidas para extraditar a Chueco a Buenos Aires? ¿Vos tenés algo de eso? Sí, el ministro del Interior, Francisco de Vargas, charló con nosotros y nos comentaba que se podría tratar de una expulsión porque él no hizo los trámites de migración. Una expulsión directa. Pero ahora teníamos nuevos datos, estuvimos hablando con nuestro corresponsal allí en Encarnación y la verdad que ya nos informó que están en contacto con las autoridades argentinas también. Entonces, para ir agilizando más los datos. ¿Y cómo el hotel lo admitió, digamos, generalmente? Claro, sí. ¿Cómo reprobar su identidad? Sí. Como mínimo una tarjeta de crédito que pide cualquier hotel, ¿no? Dieron una actitud muy sospechosa, dicen que en las cámaras de seguridad, entonces eso fue lo que los alertó. No, pero me refiero, Larisa, digamos, él lo encuentran ya en el cuarto, quiere decir que él hizo el check-in, digamos, ¿y cómo lo hizo sin entregar una tarjeta de crédito como mínimo, digamos? Eso mismo, consultamos a la fiscal del caso y la verdad que ella no tenía más datos y tampoco la gente del hotel quiere hablar todavía sobre el tema, entonces también tenemos varias dudas de cómo fue todo. ¿El hotel es un hotel de qué envergadura? Porque por ahí es un hotel de paso y entonces no se... ¿viste cómo es el asunto? No, es un hotel bastante lindo que está en Encarnación. Creo que es de cuatro estrellas. Ah. Se llama Le Club. Ajá. Un hotel resort y es bastante lindo. No, no, es una posada o algo así. Larisa, ¿y información sobre el itinerario de él, digamos, la llegada, cómo termina en Encarnación se tiene, por dónde entra? Más no tenemos, pero sí que teníamos la información, obviamente, por el caso, es bastante conocido. Y esto fue más o menos a las cuatro, acá son las dieciocho, fue acá a las dieciséis y veinte más o menos. Ajá, bien. Así que bueno, confirmadísimo que se trata del doctor Cuello, del doctor Chueco. Ajá, eso es lo que nos dijo la fiscal que van a seguir averiguando, pero ya el ministro del Interior aseguró que en un 95% que se trataba de él. Ahora, no están pasando la fotografía del rostro del supuesto Jorge Chueco, ¿verdad? Sí. Porque ya las autoridades prácticamente están afirmando. Bien. Larisa, te agradecemos muchísimo por esta charla. No hay nada, muchísimas gracias y estamos para eso. Seguimos en contacto, seguro, por cualquier novedad mañana probablemente. Abrazo grande. Para eso estamos. Muchas gracias, igual. Era Larisa Bernal, que es periodista de la radio ABC Cardinal de El Paraguay.